Buenos días mi gente, soy yo, DJ NVIDIA, estamos aquí con un artista nuevo No se sabe si es hombre, si es mujer, si es Romeo o es Julieta ¿Qué es lo que? ¿Panar de abeja? Diablo, qué mano más suave, eso está como suavitel Imagínate El downy que usa uno en el laundry El hombre es hombre, no importa lo que use en la mano Yo soy un unicornio, redondeado de caballos Ah, pues yegua, vamos a dejarlo ahí ya, corten esto, corten esto Ay tú, mira, yo te quiero hacer una pregunta porque usaron un filtro de Snapchat contigo Y la foto salió igual Oh wow, se parece a mí, sí Ahora, vamos a hablar, ¿qué es lo que está pasando antes de domingo? Que se están muriendo los turistas ya Bueno, en verdad yo soy dominicano, pero en verdad me siento boricua Me siento como un coqui, me siento como una rana cuando, cuando Cuando quiere evolucionarse Y yo me siento como moreno de WhatsApp cuando quiere zingar Así te dicen Romeo, porque tú eres como lindo y también eres feo Emma, espérate ahí, que de temprano te voy a dar un peo Lo voy a soltar ahora, para que se den un de estos aquí Toma, cójalo ahí, ¿qué tú crees? Yo voy a poner una tripa por ti I'm so nasty, como dice la canción de ustedes Ya lo repetí, pero tú te has pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!